Ya yo no estoy pa' asusto, enemigo todo oculto O pa' en amanecer embulto, que el último que saco La mano se le trancó, y el otro día se cayó Ya yo no estoy pa' asusto, enemigo todo oculto O pa' en amanecer embulto, que el último que saco La mano se le trancó, y el otro día se rompió Mamá, bicho, yo la partí, ahora estoy puesto pa' la fama Y también pa' ti, el gordo de las plantas, tanto cloromani Yo soy el que le corre la gata a los puertes del gym Roncando vivo forever y como un rotativo La bestia, el hombre, gracia tipo Hay muchos monstruos acá dentro, 9-11 rescate Que la disco está sabrosa pa' hacer disparate Mi princesita, no se deja a todos los educar Que la toque pa' botar más humo que una junta Que va al piso, todo el mundo conoce la rutina Ustedes son los malos y nosotros el comité disciplina Ya yo no estoy pa' asusto, enemigo todo oculto O pa' en amanecer embulto, que el último que saco La mano se le trancó, y el otro día se cayó Ya yo no estoy pa' asusto, enemigo todo oculto O pa' en amanecer embulto, que el último que saco La mano se le trancó, y el otro día se cayó Yo le sé yo que donde yo te ven el cabello Te metemos lindo y bello, la joroba en la camilla Se le meto el chambeo y abrieto Y saliendo en la discoteca los abiertos Llamen que los bomberos fuegos Abran la bomba, que esto es hasta que la disco se rompa Hey mami, mami, bebecita, tú eres la que me mareca Que se enteren que la bruja por ti es que se va a ver No hay falla, papito, cuidado con esa ética Que el que me toque le descargo la planta eléctrica Permiso, que voy a hacer un hechizo Que los va a poner a tocar el piso La bruja Ya yo no estoy pa' asusto, enemigo todo oculto O pa' en amanecer embulto, que el último que saco La mano se le trancó, y el otro día se cayó Ya yo no estoy pa' asusto, enemigo todo oculto O pa' en amanecer embulto, que el último que saco La mano se le trancó, y el otro día se cayó Nosotros somos los que le cambiamos el clima De frío a caliente, y de caliente a frío La bruja La bruja Gracias.